Música Hoy hemos podido visitar diversas explotaciones y empresas en la zona de Valle de Guerra y de Tejina que es la zona de mayor producción de flor cortada y de planta ornamental en la isla de Tenerife Bueno, para conocer de cerca la realidad, para conocer el trabajo del día a día de estas empresas también para hablar de la situación del sector que ha sufrido mucho con la pandemia no hay que olvidar que durante el confinamiento hubo un cierre completo de las floristerías en Canarias y en España y además se cerraron completamente la exportación a Europa de toda esa flor cortada de esa planta ornamental que se produce en Canarias por tanto hubo un parón prácticamente total de la actividad de estas empresas y durante todos esos meses tuvieron que seguir manteniendo la actividad interna de la empresa los costes fijos, los costes laborales por tanto, sabiendo que ha sido el sector más afectado por la crisis en el sector primario de tanto el Ministerio como el Gobierno de Canarias hemos habilitado ayudas específicas un millón de euros por parte del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España cuatro millones con fondos propios del Gobierno de Canarias para entre ambos poder sacar unas líneas de ayudas potentes para este sector y poder compensar en parte esas pérdidas que han tenido durante el confinamiento y la pandemia y poder compensar en parte esas pérdidas que han tenido en parte de los 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 que han tenido en parte de los